La Bienal muy bien, como rey. Con el público, de hecho lo decía hoy en una entrevista pequeña a una persona, pues me parece un logro de la Bienal gigante. Es muy difícil en una Bienal o en un evento de estos, encontrar un público tan culto, en el sentido de que entienden las esculturas, y si no las entienden, están abiertos a entenderlas. Yo creo que es una labor que ha hecho la Bienal. Ha acostumbrado a la gente, o ha criado a la gente, o les ha dado la oportunidad de abrir la mente a muchas culturas, a muchas ideas, a muchos conceptos distintos. Y la gente está absolutamente abierta, y es una delicia hablar con la gente, porque disfrutan cada palabra que dices tú de tu obra, ¿no? Entonces es un placer, un verdadero placer. ¿De qué se trata tu obra? Mi obra se llama Espejos del Cielo. Las culturas antiguas, y en Colombia aún se usa, usaban piedras, bueno, digamos desde el sur de Perú, Mapuches, hasta el norte de Colombia. Habían piedras que usaban los chamanes, piedras normales que simplemente sobresalían de la tierra un poco. Ellos hacían unos cuencos, cavaban unos cuencos en estas piedras. Los cuencos los llenaban de agua, y en las noches estrelladas, el reflejo de las estrellas en el agua que había en los cuencos, en eso ellos leían el futuro. Leían lo que iba a pasar con las cosechas, cuando una persona les consultaba, ellos les decían qué le iba a pasar, bueno, leían el futuro.